El proceso eructivo del volcán Tunguragua mantiene alertas a las autoridades de la provincia y damnificados del sector de La Paz, quienes diariamente visitan los sitios aledaños al Coloso. Para sus actividades, estos agricultores y ganaderos son constantes. El uno sale a las siete, el otro sale a las siete y media, y el regreso es seis de la tarde y otro seis y media. Los daños han pasado y los afectados por la actividad sísmica del volcán esperan tener alternativas para mejorar sus ingresos económicos. Específicamente se dedican a la agricultura, no tienen otra profesión, no saben otra profesión. Al dialogar con las familias de La Paz se evidenció que no existe temor en este nuevo escenario de la mama Tunguragua. Estamos acostumbrados ya con nuestro amigo, el volcán. O sea, venimos acá, vamos todos los días por allí y venimos, porque en eso quedamos en el acuerdo con el gobierno. La presencia de material volcánico en el ambiente podría provocar daños en los cultivos. El fréjol se pierde bastante, de ahí granadilla, tomate de árbol un poco, de ahí el maíz, por lo que está pequeño todavía no hay afectación, pero si sigue caiendo afectará bastante. El malestar por la caída de ceniza es notorio en la gente. Porque la ceniza nos afecta bastante tanto a los mayores como a los niños, en general a todos los que pasamos allá. El riesgo de contraer algún tipo de enfermedad a la piel hace que se tomen en cuenta ciertas recomendaciones. Está dispuesta a la ceniza, cuando se lava la ropa igual toca plancharla porque les da alergia a la piel a los niños. Las familias están tranquilas pese a que durante el día y la noche se observa la fuerza